Los 6 mejores productos para tu cabello, descubre los beneficios de Cloud9. Acabo de adquirir el CD de Cloud9, y no puedo estar más satisfecho con mi compra. La selección de canciones de este álbum de danza y electrónica es simplemente espectacular, con un enfoque en el EDM más actual y fresco. Me encanta la variedad de artistas y canciones, ofreciendo un viaje sonoro a través de diversos subgéneros. La calidad del audio es excelente, y he disfrutado cada minuto de escucha. Definitivamente lo recomiendo para cualquier amante de la música electrónica que esté buscando un nuevo álbum emocionante para añadir a su colección. Me encanta mi Cloud9 de Curling One. Es súper fácil de usar y crea unos rizos hermosos, definidos y duraderos en mi cabello. El tubo cerámico de 25 milímetros permite un calentamiento uniforme, mientras que el control de temperatura me permite ajustar la temperatura según mi tipo de cabello. Además, el cable giratorio evita enredos y facilita la creación de rizos asombrosos en cuestión de minutos. Definitivamente recomiendo este rizador de cabello a cualquier persona en busca de una herramienta de peinado de alta calidad. He comprado los parasoles para coche Cloud9 y estoy muy satisfecha con la compra. Estos parasoles son perfectos para proteger a mi hijo del sol y los dañinos rayos uva. Además, vienen en un pack de dos unidades, por lo que puedo colocar uno en la ventana lateral del asiento en el que mi hijo viaje y otro en la ventana posterior. La instalación es muy sencilla y se adapta perfectamente a todo tipo de coches. También estoy contenta porque también sirven para proteger a mi mascota si la llevo en el coche. Lo recomiendo 100%. Estoy muy contenta con mi nueva plancha de pelo Cloud9 Touch. Las placas reforzadas con minerales hacen que deslice suavemente por mi cabello sin enganchar, haciendo que cada peinado quede perfecto. La temperatura variable me permite ajustarla a la temperatura correcta para mi tipo de cabello, y se calienta al instante para que pueda usarla rápidamente. Definitivamente ha mejorado la manera en que me peino y mi cabello se ve más saludable. Recomiendo esta plancha a cualquier persona que busque lograr peinados duraderos y hermosos. Hola. Les quiero hablar de las planchas del pelo Cloud9 de Original Iron. Es un alisador de pelo con placas flotantes y regulador de temperatura. Viene en un set de regalo con una funda térmica incluida que me encanta porque puedo guardar la plancha sin preocuparme por quemar algo. La mejor parte es que es versátil, y se adapta a diferentes tipos de cabello. El resultado es un pelo sedoso y sin frizz. Definitivamente, recomiendo este producto a cualquier persona que busque un alisador de alta calidad. He utilizado este rizador de Cloud9 durante algunos meses, y estoy muy contenta con los resultados que ha dejado en mi cabello. Es muy fácil de usar y con el tamaño perfecto para crear rizos de diferentes diámetros. Además, dispone de diferentes niveles de temperatura para adaptarse a cualquier tipo de cabello. El diseño es elegante y de calidad, lo que hace que dure mucho tiempo. En resumen, recomendaría este rizador a cualquiera que busque un producto fiable, y de alta calidad para el cuidado de su cabello. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.